¡Suscríbete! Yo formo parte, la realidad es que si tenemos que definir el panorama electoral en Córdoba no hay mejor palabra en realidad que incertidumbre, aún no tenemos fechas establecidas, hay un reclamo de distintos sectores en cuanto al cronograma electoral, se estima que para junio o julio podríamos tener ya elecciones donde se está analizando unificar tanto las elecciones a gobernador como también intendentes. Obviamente que por su parte el oficialismo ya presentó en los últimos meses del año pasado a Martín Llargora, actual intendente de la ciudad de Córdoba, como candidato a gobernador por el oficialismo. Sus voceros se han encargado de describir que lo que están buscando es una nueva coalición gobernante donde quieren sumar apoyo tanto de radicales, peronistas disidentes, socialistas e incluso macristas, incorporar gente más allá de su pertenencia partidaria. Y hablan de una coalición para gobernar más que una coalición partidaria donde incluso se plantean hablar con cooperativistas y empresarios que puedan plantear proyectos y llevarlos a cabo en una eventual gestión. Y también una de las preocupaciones que tiene el oficialismo es que se está preocupando por alinear intendentes peronistas. Tengamos en cuenta que la realidad de Córdoba es que hoy hay 170 intendentes que no van a poder ir por la reelección. Obviamente que estamos hablando de intendentes del interior de la provincia y de hecho y en consonancia con este reclamo de varios intendentes por la reelección, Daniel Ardú, que es presidente del bloque Juntos por el Cambio de la Legislatura, está planteando un proyecto para que al menos, digamos, todos los pueblos y las comunas que tienen menos de 10.000 habitantes puedan ir por la reelección de aquellos intendentes teniendo en cuenta lo complicado que es la participación y la búsqueda, digamos, de dirigencia política. Así que, bueno, este proyecto, como él lo define, lo que busca, digamos, es una fortalecer la competencia democrática. Tengamos en cuenta que en el año 2016 la legislatura provincial aprueba la ley 10.406 que establece que los jefes de los gobiernos locales pueden ser reelegidos en forma consecutiva solamente por un periodo. Si fueron reelectos, digamos, se pueden volver a presentar con este intervalo. Que esta es una modificación al artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal de la provincia de Córdoba. Y esto es un foco de discusión muy grande que se está llevando a cabo en lo que es la provincia y más que nada porque esta ley se viene a aplicar de manera retroactiva. Es decir, que hay un montón de intendentes que ya se les tomó el mandato incluso anterior a la ley. Así que, bueno, venimos con todo este panorama y este cronograma electoral misterioso. Lo cierto es que si nos atenemos a lo que es el Código Electoral Provincial, ya marzo tiene que ser un mes de definiciones. Porque obviamente que el cronograma se tiene que presentar 90 días. Así que si hablamos de junio, primeros días de julio, ya marzo podríamos decir que es un mes de definiciones. Por su parte, Luis Juez, digamos, es quien sería candidato por el PRO, que no está dispuesto a negociar. Desde Loredo todavía no tenemos ninguna declaración. Lo cierto es que se habla mucho de una salida a nivel nacional, ya que no le estaría dando el caudal en comparación, digamos, con Luis Juez. Y por nuestra parte vamos a tener, el frente de todos va a tener un candidato propio, que es Federico Alessandri, actual intendente de Embalse, Ciudad de Córdoba. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Ayer más que nada estuve analizando distintas entrevistas de él de distintos años. Y la verdad es que, aparte de que tiene una mirada muy renovadora de la política, la verdad es que viene a plantear el construir políticamente para provocar el encuentro. Así que la verdad es que podemos tener una buena lista acá en Córdoba, con alguien que viene a plantear, digamos, volver a retomar la política desde el lugar del encuentro. Bien, Ornella, bien. Bien, nos desaznaste sobre Córdoba, que es un lugar clave, porque ya sabemos cómo se juega ahí. Se juega muy fuerte el destino de la patria. En su momento dijo Alberto Rodríguez, hay que mirar, desde Buenos Aires es difícil mirar al peronismo de cada provincia, porque cada provincia hace su propio proceso y su propia construcción. Lo que me pareció también muy interesante del candidato a gobernador del Frente de Todos es plantear también el federalismo, que muchas veces le reclamamos a Buenos Aires. Reclamar el federalismo desde Córdoba también hacia el interior de Córdoba. Entonces la verdad es que creo que es una persona que viene con una propuesta muy interesante. Ornella, ya, con mi desde Córdoba, en la mañana de Juan Domingo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.